¿Qué tal amigos? No será vendido y seguirá en manos de la familia López Chargoy, pero con una condición, en lugar de tener 5 millones de fianza, va a tener 10 millones de fianza, más adelante se lo vamos a platicar en un agarrón que tuvieron en Aine y Chargoy. Bueno, arrancamos con la final, saludo a Chelis, saludo a Rafa Puente, saludo a Hugo Sánchez, a señor Pietrasanta, y saludo a David Faiterson que nos va a hablar un poco de la final. David, ¿cómo estás? Vamos a ser campeones, decía una y otra vez Jorge Vergara. Casi nadie le creía en aquellos tiempos. Hoy la historia es diferente. El dueño de la chiva se ha reinventado y al mismo tiempo ha reinventado su entorno y el de sus chivas. ¿Fue acaso la llegada de Matías Almeida? Puede ser. Fueron las grandes inversiones que se hicieron en ciertos futbolistas, Pulido, Orbelín, Zarro, o tal vez fue un cambio en la actitud y en el proceder del propio dueño del equipo. Lo mejor que hizo Vergara desde el mismo día en que brillante, inteligente o violentamente para algunos disolvió la asamblea de socios y compró las acciones del club fue dejar las decisiones de la cancha en la mente y en las manos de quienes sabían de fútbol. Fue el hombre que se reinventó, fue el que propició los cambios, primero en su persona, luego a su alrededor le dio a Chivas el torneo necesario, el tiempo necesario, los personajes ideales y hoy tiene al equipo en el sitio donde siempre prometía y jamás cumplía. Estamos peleando por el título de liga, vamos a ser campeones, esta vez, esta vez, sí que le creemos, señor Vergara. Bueno, la encuesta picante para todos ustedes es quién es el principal responsable del resurgimiento de Chivas. Vergara como dueño, que se hizo a un lado, Matías Almeida como técnico, que ha trabajado muy bien, o los jugadores, que tienen su forma también de ser protagonistas importantes en el equipo de Guadalajara. Gracias por ver el tiempo, ¿qué es lo que se hizo a un lado? Es director técnico y manager, y eso, bueno, manager, en este caso estamos hablando de director deportivo. Y él ha estructurado el equipo y lo está haciendo muy bien, porque los resultados lo están avalando. Y Jorge Vergara me parece que está haciendo una misión buena, porque está invirtiendo en buenos jugadores y le ha costado mucho dinero. Mucho dinero, sí. Porque los buenos jugadores mexicanos, que son muchos de los mejores que hay en México, los tiene Chivas. No todos, pero sí muchos. Pero otros que no están, se encarecen muchísimo. Claro, pero bueno, eso es parte de la idiosincrasia de un Chivas que quiere tener... El mercado, de la oferta y demanda. Y luego los jugadores, por supuesto, están entendiendo cuál es la filosofía de juego estratégica, táctica, y sociológicamente también, porque Chivas arrastra a una cantidad de gente tremenda y es el consentido, en este caso, de la prensa. Estamos hablando de Chivas todos los días. O es por ti o por la actualidad. No, es por Tigres. ¿Sí? Es por Tigres que es el rival. ¿Por qué? Porque en Monterrey hablan más de Tigres que de Chivas. Mañana hablaremos de Tigres porque el Tuca, lunes y martes, cerró totalmente el entrenamiento, dijo, no pasa nadie. Mérito de las tres partes. Jorge Vergara, por invertir, ha ganado muchísimo dinero por Chivas y ahora está invirtiendo en decir, ahora ya queremos salir campeones. Y la venta de Chivas USA y todo lo que ha proporcionado Chivas Marca ha ganado mucho dinero y lo está invirtiendo ahora. Y ahora creo que es momento ya de pedir títulos porque la afición en determinado momento se puede ir cansando de decir, ya van, ¿cuántos años? Once. ¿No hay campeón? No hay medio. Diez. Diez, diez y medio. Bueno, pues como que hace falta. Pero bueno, el favorito es Tigres. El favorito es Tigres. Yo creo. Bueno, por el tipo de contrataciones que tiene, por el tipo de equipo que ha formado, por lo que ha gastado, ha invertido muchísimo dinero, pero... La nómina, sí. La nómina alta. Vamos a... ¿Te ha gustado lo que ha hecho Vergara al quitarse, Chelis? A mí que le den todo el poder al entrenador, yo creo que es, junto con pegado, ir al éxito. El gran problema de los equipos es cuando... Pero buscar el entrenador ideal para eso. Bueno, tú buscas tu dueño, buscas al entrenador, confías en él, pero le tienes que dar o tienes que empoderar, ¿no? Y después el entrenador. Y hay dos ejemplos muy claros del fútbol mexicano. Tú le... Tú tienes... Tu dueño tienes que creer en esta ficha que pusiste con el entrenador. Y luego cuando los jugadores se dan cuenta que el que manda es el entrenador, es cuando todos se meten a ese redil. El gran problema, ¿no? ¿Cuántas veces Chivas, el director deportivo, la de prensa, con todo respeto, la señora, el señor, el este, el otro, los jugadores. Entonces, esa era una pachanga. Hoy en día es una persona, el entrenador, el más importante del equipo es el entrenador. Todo el mundo sigue al entrenador. ¿Y los jugadores son importantes, sí o no? No, sin duda. Yo lo que creo es, guardando siempre proporciones, porque voy a hacer una comparación, hace cuenta que le copió el modelo al United, al Manchester, cuando estaba Ferguson. Ahí Ferguson era el que hacía todo. Era el técnico y era el que contrataba jugadores, el que los elegía, el que decidía a quién se iba, a quién no. Bueno, manejaba todo. Todo. Nadie aparecía más que Ferguson. Bueno, pues aquí lo hizo con Almeida y el resultado, ahí está, ¿no? Están, la verdad, están complicados, pero están en la antesala, o sea, están en la final. En la antesala de ser campeones. Es un poco lo que hace Mourinho con sus equipos, o lo está haciendo Zidane con el Real Madrid. José Ramón. Aparece él, tiene su auxiliar, sí, un auxiliar que trajo de la Juventus, cuando él jugaba en la Juventus, pero el que maneja todo es Zinedine Zidane, con Florentino, que es un presidente de mucho peso. Pero la diferencia, como está diciendo Rafa, en Europa lo tienen muy concebido lo que es el puesto del manager. El manager le dan a él un dinero al año, le dicen, este es tu presupuesto, lo manejas tú, lo gastas tú, vendes, inviertes, compras, vendes, pero esta es tu responsabilidad. Almeida, y en México todavía no saben, o sea, en México no hay la cultura de darle la responsabilidad del dinero, es decir, hay 800 millones de euros y tú no la hay. Eso es el manager. Yo lo intenté, quería ser el manager de Pumas, y cuando empecé a explicar cuál era mi pretensión en Pumas, de manejar yo la economía para comprar y vender jugadores, me dijeron, uy, 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 este fuera. ¿Sabes cuál es el ejemplo más reciente? La contratación de la Roma, que no es jugador, es un manager que estaba en el Sevilla. Sí, Monchi. Monchi. Y como, bueno, lo llevan, pero como una súper contracción, por todo lo bien que trabajó en Sevilla, al margen de los títulos, el dinero que les hizo ganar con la compra-venta de jugadores. Pero Almeida, ojo, en México no tiene el dinero. No, él puede escoger al jugador y le pone una lista. Pero él es un manager, aquí es el técnico. Pero tiene más control, digamos, que ser solamente el entrenador, ¿no? La figura ya del director deportivo le da un panorama más amplio, inclusive para poder elegir, me parece, porque en muchas ocasiones el técnico puede proponer, pero... No es director deportivo, es manager general de Chivas. Yo pregunto algo. Ya, ya... ¿Se le hubieran dado a algún mexicano? ¿Lo tuvo Ordiales? Yo lo pedí, yo lo pedí. Ah, como técnico. Como técnico. Bueno, Ordiales lo tuvo en Necaxa. Jaime. Era, pero... Bueno, era el... Sí, correcto. Un técnico solo. Rafa, es casi el presidente. Tú hablas de un técnico solo. Y yo digo, ¿quién? Tuca Ferretti. No, 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 en Chivas. Él dice en Chivas, ¿no? No, 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 no. ¿En general? Yo digo, tuca Ferretti. Técnico mexicano. Yo, yo, yo quise hacerlo, Rafa. Si le darían... ¿Y qué te dijeron? ¿Túca de eso? Si le darían la oportunidad de manejarse así. ¿Me quitaron? ¿Me dijeron? ¿Túca se maneja así? En realidad es brasileño, no es mexicano. No, pero es mexicano. Es brasileño. Pero él, sin tener esa figura y ser solamente el entrenador, también maneja mucho. Bueno. Muchísimo de... Él decidió en qué momento le daban la oportunidad a Sancho de venir a Pumas. Cuando salió de Pumas dijo, Sancho regresa. Él decide todo. Él decidió que Miguel Mejía Varón fuera a colaborar con él. Él antes había sido colaborador de Miguel. No, lo que ha hecho Pumas... Es mexicano. ¿Fuerré mexicano, tuca ya? Bueno, José Ramón. Ya, por constituciones mexicanas. No, nunca. Por constituciones mexicanas. Cuando el jugador se da cuenta que el técnico es el que manda, entonces el jugador se cierra y sigue al técnico. Exacto. Eso es lo importante. Que nada más el jugador vea que hay una voz. Un líder. Un líder. Y el señor dueño le sigue a todo al señor. ¿Pero por qué, Chelis? Porque el jugador está buscando... Que se escapa. Porque el jugador es muy distraído. Porque el jugador no quiere afrontar las responsabilidades. Cuando ve que nada más hay uno sobre él. No hay más. Y yo no sé si lo... Eso es muy importante en un equipo de fútbol. No sé si fuera o no mexicano se lo hubieran dado, pero lo que sí es un acierto, y Matías Almeida lo ha hecho de maravilla. Y lo de que Jorge Vergara se haga a un lado es fenomenal. Porque centras todo en el entrenador. Yo creo que se lo dieron en alguna época en Guadalajara a los hermanos de la torre. A Néstor arriba y a Chepo abajo. Sí, pero bueno, son dos. Pero se confrontaba mucho con el dueño. Pero el problema es que se confrontaban con el dueño. Y el jugador dice aquí, aquí me hago tonto por acá, o me reculo por acá, o me jalo para allá. Y aquí no, aquí es una sola línea. Y los dos ejemplos de éxito que se han dado en este último mes, es así. No le busquen, es así. Y si Tigre también llega a campeonar, porque para mí Chivas ya tuvo éxito Chivas. Es un éxito lo que ha hecho, es un éxito. Esos dos casos de éxito que habla son los que están en la fe. Yo creo que no era... No, no, no. Y Rafa Puente. Es un éxito. ¿Campeón? Él se impone, no, pero al final de cuentas es un técnico. Pero él gana dos batallas muy importantes. Gana dos batallas y gana la del azul uruguayo que tenía ahí metido. Claro, y él gana y los jugadores se dan cuenta. Y ahí es donde el equipo se va para arriba. Y se suben para arriba, se suben al mismo tren. Es un ejemplo de fútbol, en otra categoría, pero es un ejemplo de fútbol muy representativo a lo que es Chivas y muy representativo a lo que es Tigres. Chelys, cuando hay liderazgo, cuando hay personalidad, y se imponen a que no dan oportunidad a que el presidente o dueño del equipo quiera interceder en la alineación o el decir, no metas a esos jugadores, mete a otros, eso ahí va fatal. Y Tuca no se ha dejado. Y Almeida no se ha dejado. Eso es el éxito. Yo lo tuve en Pumas con Juan Ramón de la Fuente. Me dijo, todo el apoyo, Hugo, lo que pidas. Pero te tocó un rector maravilloso. Ah, bueno, es el éxito. Los mejores de la Unamos. Ahora mismo, los directivos que tiene Tigres y que le dicen a Tuca lo mismo y que resulta que le dicen a Almeida, ahora te dejamos ahí para que tú decidas todo y tú tienes el poder y el liderazgo para decidir y comprometerte. Si te equivocas, te equivocas tú. Es tu responsabilidad. Claro. No, oye, oye, Presi, ¿qué le parece esto? Y creo que los hermanos de la Torre no tenían la independencia de tomar decisiones, sino pedían permiso para saber si sí o no. Y ahí no es éxito. Puede ser, puede ser. Ahora, con su riesgo. Fueron campeones, ¿eh? Claro. La salida de Jaime Ordiales, esa decisión en el momento que se dio con el antecedente en imagen de Jaime, le podía haber revertido a Almeida. Claro. Se la jugaron. Se la jugó Almeida. También depende del carácter del entrenador, ¿no? Porque sí puede ser quien se vuelve loco y le sale el tiro por la culata. Almeida quería y lo tiene el control del equipo y de los jugadores. Y además de técnico es un buen, yo no diría psicólogo, pero les habla bien a los jugadores, les habla bien al oído a los jugadores mexicanos, gestiona bien las situaciones difíciles que pueden tener, tanto en el campo como fuera del campo, está buscando siempre que Chófis no tenga problemas en casa, que fulanito de tal llega a tiempo, que el otro corra más, que no suba de peso. Eso es un entrenador moderno. Completo. Tipo Guardiola, tipo Mourinho, con un carácter diferente. Yo lo hice en Pumas. Tipo Zinedine Zidane. Tipo Guardiola, tipo Mourinho, con un carácter diferente.